Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy les traigo un sistema operativo elegante, estable y súper, súper seguro. Y estamos hablando de GOS BCD. Pues GOS BCD es un sistema operativo enfocado para trabajo, enfocado al escritorio, o sea, para trabajo en oficina, que es simple y elegante, que está basado en GOS BCD y por tanto tiene todas las características y ventajas de GOS BCD en cuanto a seguridad y estabilidad se refiere. Es decir, lo que está haciendo GOS BCD es hacer más amistoso la distribución BCD en el ámbito de oficina. Aquí tenemos el sitio oficial de GOS BCD. Aquí tenemos una captura de pantalla que se ve muy bien y nos dice que es un sistema simple, ya que provee el escritorio MATE con un conjunto de aplicaciones preinstaladas que hacen mucho más fácil el trabajo diario. Además es elegante porque usa la librería GTK, es decir, usa aplicaciones que usan GTK como su librería base y que provee un ambiente hermoso y confortable desde el punto de vista de la experiencia de usuario. Es decir, no estamos hablando de Linux, estamos hablando de BCD. Por lo tanto, hay que tener esto en cuenta que BCD es un sistema operativo que comparte algunas características y filosofías con Linux, pero con el kernel de Linux, para ser más específico, pero no es Linux. Bueno, ahora nos vamos, por ejemplo, a la documentación oficial. Dice que GOS BCD es un sistema simple, elegante, amistoso, enfocado para trabajos de oficinas y que se puede instalar en computadoras de escritorio y lactos. Y lactos, que está basado en FreeBCD, ya lo habíamos comentado, que es un sistema operativo con lanzamientos continuos pero lentos. Es decir, no es un ARS Linux, donde ARS constantemente está lanzando actualizaciones. Constantemente está lanzando actualizaciones. Aquí GOS BCD usa una filosofía similar, pero con una frecuencia de actualización más discreta. Por lo tanto, provee, digamos, un entorno muy estable. Dice que el escritorio oficial es MATE, que viene con muchas aplicaciones gráficas, o sea, que viene con una aplicación gráfica, ya lo veremos en la parte práctica, que te permite instalar aplicaciones en este sistema operativo, pero además actualizar estas aplicaciones. O sea, tiene un administrador de paquetes gráficos, que también incluye códigos para reproducir ficheros de multimedia. Que el sistema de fichero es OpenZFS, que dice que hace muy fácil instalarlo y que es muy adecuado para usuarios nuevos. Bueno, lo de OpenZFS, no sé hasta qué punto eso es un elemento para decir que el sistema de fichero influye en la facilidad de instalar el sistema operativo. Yo creo que eso más bien tiene que ver con el instalador. O, bueno, a lo mejor es que estoy interpretando mal, pero a lo mejor lo que se refiere es al instalador en lugar del sistema de fichero. Pero me da la impresión con esto de que está diciendo que debido al sistema de fichero seleccionado, que es OpenZFS, es muy fácil instalar el sistema operativo. Que es ideal para computadoras de trabajos actuales, modernas, que son de 64B, y con un hardware moderno también. Si vamos a la sección de descarga, vemos que solo está disponible para procesadores de 64B. Se necesita 4 GB de RAM como mínimo, y 15 GB de espacio de disco duro. Por supuesto, también una tarjeta de REC. Puede ser una tarjeta de REC, me imagino que puede ser una tarjeta de REC wireless, o sea, una Wi-Fi. Por la mayoría de las laptops tienen Wi-Fi, por defecto, así que debe funcionar. Antes de empezar con la parte práctica, decir que todos los videos que hacemos en LibreBuy están disponibles en la plataforma Library. En la descripción dejo el enlace al canal en esta plataforma. Bueno, para la parte práctica, yo me he creado una máquina virtual aquí con GOS BSD, y vamos a levantar GOS BSD desde el sistema operativo, digo, desde el CD vivo, y vamos a ver cómo nos va. La pantalla de inicio, como pueden ver, no es una pantalla de inicio gráfica, si no es una pantalla de inicio en modo texto, que eso, bueno, para mí no tiene importancia. A mí me gusta incluso. De hecho, en mi computadora de escritorio, en mi Ubuntu, y que tengo instalado, yo les activé el Splash para que se inicie en modo texto, ver todos los mensajes que me va poniendo cuando se está iniciando. Pues aquí, como pueden ver, lo vi muy rápidamente, tiene un DHCP. Por supuesto, esta es una máquina virtual, y para ello usamos VirtualBox. Y VirtualBox, aquí tenemos una máquina virtual que usa un DHCP para obtener la dirección IP. Ahora, como ya habíamos comentado, usa MATE como escritorio oficial, como escritorio por defecto. En videos anteriores hemos hablado de MATE. Tenemos un panel superior, un panel inferior. En el panel inferior tenemos un menú y ahorita vamos a ver atajos, también atajos a otras opciones. Aquí tenemos el área de las notificaciones, conjuntamente con el sonido, la configuración de la red y la configuración de la fecha. Y la configuración de la fecha. De modo general, luce bastante bien, tiene una tipografía, usa una tipografía bastante clara. Y aquí tenemos, en este panel inferior, tenemos para acceder de manera rápida a lo que es esta parte de aquí, lo que se llama el escritorio. Aquí se me ponen las aplicaciones, o sea, tengo una barra de tareas. Aquí tengo los espacios de trabajo. En ocasiones anteriores, hemos hablado de que son los espacios de trabajo, pues los espacios de trabajo es, digamos, un concepto donde usted agrupa las aplicaciones. Por ejemplo, en un espacio puedo tener todas las aplicaciones referidos a desarrollo de software y en otra tengo, por ejemplo, todas las aplicaciones relacionadas con el ocio. Puede ser reproducción de música, reproductor de película, en fin. Entonces, vamos a ir viendo qué es lo que se incluye en esta, en este CD vivo. Que es probable que cuando usted instale GOS VCD, cambie ligeramente las aplicaciones que va a haber aquí, pero no creo que haya mucha diferencia. Como pueden ver, aquí hay un atajo para instalar GOS VCD en el disco duro. Nosotros no lo vamos a ejecutar el proceso de instalación. Bueno, aquí tenemos un menú dentro de los accesorios. Podemos ver que usa, es decir, por defecto, tiene instalado una aplicación para compactar, descompactar fichero, una calculadora para visualizar la fuente. me imagino también que para seleccionar los tipos de fuente, una herramienta para realizar búsqueda. Esto me parece bien interesante porque aquí usted selecciona la... el directorio donde quiere realizar la búsqueda de esos ficheros y luego, bueno, aquí puede especificar lo que contiene el nombre del fichero, mientras que aquí puede especificar lo que contiene el contenido, valga la redundancia, del fichero. Entonces, esta herramienta está muy interesante, aunque yo por lo general uso el comando find por la versatilidad y la facilidad que me da de combinarlo con otras... con otras herramientas usando lo que se llama PAIS o tuberías. Bueno, seguimos con el review. Aquí tenemos para administrar las contraseñas. Aquí este es... Si yo lo levanto, si yo ejecuto esta aplicación se me va a poner un panel acá abajo con atajos de las aplicaciones. No lo voy a hacer porque tendría que quitar este panel inferior, pero si usted quiere lo ejecuta y ve cómo funciona. En fin, es lo que con respecto a Macbox por defecto trae un lanzador de aplicaciones aquí que es un panel, entonces se le va a poner ahí abajo ese lanzador de aplicaciones. Eso es lo que es Plan. Este es un editor de texto Pluma, se llama Pluma. Aquí puedo acceder a la terminal como ROOP y para tomar capturas de pantalla. En lo que es gráficos tenemos un visualidad, un visor de imágenes para ser... Esto está relacionado con los colores. No he usado mucho esta herramienta y esto es un administrador, una herramienta... Es una aplicación de galería, es decir, una herramienta para administrar su foto o organizar su foto. En cuanto a Internet, incluye a Firefox como navegador web a Transmission para... para... para descargar torrents y en... oficina incluye el visor de documento Atril y el correo Evolution. A mí Evolution no me gusta mucho. Lo he usado... En realidad no lo he usado. Sí lo he llegado a configurar, pero debido a la forma en que se ve a la forma en cómo funciona no me gusta mucho. Por lo general uso Thunderbird y antiguamente hace mucho tiempo usé un cliente de correo que se llama Sailfit que me gusta mucho porque es muy simple y muy rápido. Pero actualmente uso Thunderbird porque Thunderbird tiene la característica de enviar correos en formato HTML y actualmente por cuestiones de trabajo uso Thunderbird pero el correo el cliente de correo que más me gusta de todos los que he visto que he visto Evolution he probado K-mail he probado Thunderbird he probado Klaus Mail he probado este cliente de correo que es a ver no recuerdo ahora cómo se llama podemos incluso quizás buscarlo en internet bueno no recuerdo el nombre ahora pero si bueno no recuerdo ahora mismo no recuerdo el nombre de ese otro cliente de correo y he probado Sailfit de todos esos clientes de correo el que más me gusta es Sailfit en realidad bueno aquí en sonido y video Rhythmbox no es el reproductor de música que más me gusta esto es para relacionado con la configuración del sonido y VLC Media Player yo no hubiera incluido VLC Media Player por defecto ¿por qué? porque VLC Media Player usa Qt la librería Qt yo y como hay otras reproductores de reproductores de música digamos reproductores de multimedia hay muchos reproductores de multimedia que usan GTK por defecto entonces no veo la necesidad de incluir VLC como reproductor de de multimedia por defecto aquí en lo que es el ahorita vamos a ver me he quedado con eso de buscar el otro cliente de correo que le estabas diciendo vamos a lanzar un Firefox aquí y a ver si creo que es YAR Aplications A ver Genome Email Giri este es el otro cliente de correo que se me había olvidado el nombre se llama Giri he usado también ese cliente de correo pero como les dije el que más me gusta y Giri luce bien luce bien y es bastante simple como puede ver aquí pero el que más me gusta es este o sea hago un paréntesis de todos los que he usado hago un paréntesis para hablar de clientes de clientes de correo el que más me gusta es este y lo usé mucho tiempo es digamos que la desventaja es que aún sigue usando GTK 2.8 si usara GTK 3.0 o 4.0 sería magnífico pero les puedo asegurar que este es un cliente de correo que es muy 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 rápido y muy muy simple bueno seguimos con el review aquí tenemos en caja que es el administrador de fichero vamos a ver se ve bastante bien una el tema que usa aquí GOS BCD por defecto es un tema con con un diseño que emula material design de manera general no es que me encante material design pero si me gusta se ve bastante bien la parte oscura combina muy bien con la parte clara y aquí tenemos el administrador de fichero donde podemos es multitag incluso tiene un extra pain aquí un panel extra donde usted puede comparar por ejemplo si quiere comparar dos directorios en un lado tiene uno y en el otro lado tiene otro esto es una de las cosas que yo hecho en falta o que me gustaría tener en en files que es el administrador de fichero de genome pues me gustaría que implementaran esta funcionalidad mate es un for de genome 2 y bueno se ha ido actualizando con el tiempo le han ido agregando nuevas características pero de manera general es un escritorio muy rápido bien ligero y funcional bueno como les dije aquí están las aplicaciones la barra de tarea bueno seguimos este es el administrador de fichero como pueden ver soporta varios tags paneles extras aquí están los atajos y muy funcional y muy práctico este administrador de ficheros seguimos por las herramientas del sistema esto para ver los logs del sistema quizás 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 es que hay que abrir este este visor de logs como root esto es para ver la información de su disco duro monitorear el sistema es decir el CPU la memoria RAM la terminal que usa FIS por defecto vamos a ver como pueden ver si yo pongo un LS yo puedo seleccionar y eso es FIS no es BAS interesante me gusta FIS esta característica de FIS me gusta está bien interesante seguimos por aquí esto es estadísticas relacionadas con la energía y un editor de configuraciones si usted quiere ir un poco más allá de lo que es las herramientas que le por por defecto es decir si usted quiere ir a configurar a personalizar un poco más de lo que le dan las herramientas por defecto entonces debe abrir este editor de configuraciones y aquí tiene la 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 posibilidad de configurar el sistema y de personalizarlo mucho más bueno aquí tengo los atajos estos son lugares desde aquí puedo abrir el administrador de fichero puedo conectarme a la red la herramienta de búsqueda son atajos y aquí tengo otro atajo con las preferencias del sistema como pueden ver las preferencias están divididas por secciones hardware internet apariencia y la sección personal aquí puede por ejemplo about me puede cambiar el la contraseña aquí está el centro de control acerca de mate la versión de mate 1.26 seguimos por aquí relacionados con la sección de usuario para bloquear la pantalla cerrar la sección o apagar la computadora bueno quería ver algo de las preferencias preferencia en cuanto look and feel en la apariencia como pueden ver puede ir a la apariencia cambiar el tema puede instalar temas adicionales cambiar lo que es el background la tipografía y elementos relacionados con la interfaz luego puede explorar en más detalle estas características puede por supuesto puede abrir el el centro de control y aquí puede ver todas las como puede cambiar y controlar y administrar su escritorio en el caso como pueden ver en el caso de que quiera agregar un un elemento más a este panel entonces debe desbloquear los elementos que están aquí por ejemplo yo desbloqueo este que está aquí y vamos a agregar un nuevo elemento al panel por ejemplo shoot down lo agrego y yo digo que quiero moverlo y lo voy a mover vamos a ver si le digo lo desbloqueo este separador y ahora si lo muevo como pueden ver lo puedo poner aquí y después si quiere lo puedo hacerle un lock nuevamente y listo de esta manera puedo agregar elementos al panel ahora también tengo las propiedades del panel donde yo quiero ponerlos lo puedo poner abajo no lo voy a poner abajo ya tengo uno abajo a la izquierda derecha el tamaño del panel si es si se quiere mostrar de forma automática y esconder puedo especificar el background bueno como esto es FreeBSD yo quiero mostrar voy tenemos la terminal acá así con alt tag podemos cambiar de una aplicación a otra como es FreeBSD yo quiero instalar una aplicación para que vea a pesar de que aquí tengo bueno aquí no lo había visto este es el el administrador de aplicaciones gráficas usted abre aquí le va a pedir la contraseña que es la contraseña de ROOP en este caso bueno en este caso de este usuario pero este usuario puede ejecutar tareas como usando sudo y como pueden ver está actualizando el repositorio o sincronizando el repositorio y de esta manera puede instalar actualizar y desinstalar aplicaciones aquí están todas las categorías las aplicaciones organizadas por categorías incluso me dice que el sistema necesita una actualización pero yo le voy a decir que no bueno lo que quiero hacer es usar el administrador de paquetes desde la línea de comando de FreeBSD en este caso es PKG y ahora yo que lo que quiero hacer es un install que voy a instalar Gini Gini es un editor de texto le voy a decir que sí bueno lo primero que me dice es que se debe actualizar este paquete y miren lo rápido que me instala el paquete me hace la actualización y luego me instala el paquete muy 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 rápido realmente hay que tener en cuenta que aquí estamos es una máquina virtualizada pero hay que tener en cuenta que FreeBSD tiene un stack TCP y IP muy muy eficiente de hecho Netflix eligió NetBSD FreeBSD no NetBSD sino FreeBSD para su plataforma de streaming y durante mucho tiempo el stack TCP y IP de FreeBSD fue superior al stack TCP y IP de Linux del kernel de Linux y digo durante mucho tiempo porque es probable que en la actualidad el que el stack TCP y IP de Linux está al mismo nivel que el stack TCP y IP de FreeBSD pero evidentemente este es un escritorio elegante seguro aquí olvídese de virus aquí no hay virus olvídese de virus es un sistema seguro elegante y estable que puede usar diariamente en su en su trabajo de oficina bueno comunidad esto es todo lo que quería mostrarle por hoy vamos cerrando las aplicaciones y vamos terminando con el video nos vemos próximamente por supuesto para seguir hablando sobre tecnologías libres ¿qué opinas? ¿qué opinas? ¿qué opinas? Gracias.